no me está gustando lo que están haciendo esta gente con la serie 11 disparate hemos conversado tres salidas que uso esta con el paro yo voy por este lado ya no te muevas vacunado unos ganan bájate el coche chema la siguiente bala es para ti y otros pierden no hagas esto el señor de los cielos mañana a las 10 9 centro o telemundo